MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR LUIS CARLOS TENORIO HERRÉN Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Este es un mensaje de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio y Radio OTH. Hola, te invitamos este 12 de abril a la inauguración de los Juegos Interclases del Colegio Comercial de Palmira OTH. Tendremos básquetbol, fútbol, voleibol y atletismo. No te lo pierdas. La invitación está abierta, padre de familia. Te invitamos en el Inter Palmira Ciudadela Deportivo. ¿Qué pasa al Ferrer Real? ¿Cómo van? Este es Tomás. Soy un artista de pop urbano. Me emociona muchísimo contaros de que este sábado 13 de abril me estará presentando en su colegio en el Día de la Familia. Para que pasemos un día brutal con los abuelos, con las mascotas y pues allá aprendo mis canciones para que las cantemos. Todo bien, chao. ¿Qué tal amigos? Les habla Kim de los Santos y les invito este 13 de abril, sábado 13 de abril, al Colegio Mayor Alferrer Real. Vamos a estar todos los padres compartiendo desde las 8 de la mañana con nuestras mascotas, nuestros hijos y vamos a estar haciendo musiquita sabrosa. Así que los espero ya. 13 de abril, Colegio Mayor Alferrer Real. ¡Para adelante! Si me dicen que soy un tomatero, contestaré que recogiendo tomates, sé que un día progresaré. ¡Para adelante! Hola, querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, maestros irradiando conocimiento, Radio OETH, la radio de tu generación. Un saludo especialísimo para Tenorius Marchings Band, la banda marcial más importante de Colombia, la del Colegio Comercial de Palmira OETH. Y a los seguidores de la página más importante de la plataforma virtual para aprender con juegos, lúdica, aprendiendo con mamá Mercedes. ¡Ciudadanos del mundo! Para cada uno de ustedes, un saludo del alma. Hoy es nada más y nada menos que martes 9 de abril, una fecha icónica en Colombia. Hoy fue el Bogotazo, hace ya muchos años, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo. Hoy Colombia debe conmemorar esa fecha importante y sobre todo exaltar a ese líder liberal que dejó huella en este país. Dejó tanta huella en Colombia que estos viles asesinos le cegaron la vida a un hombre que hubiera manejado indiscutiblemente los destinos de este país de una manera muy, muy valiosa, como también lo hubiese hecho un gran hombre que se llamaba Álvaro Gómez Furtado. Dos grandes líderes colombianos, Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo que lo tenemos en el billete de mil pesos. Hoy quiero invitar a cada uno de mis padres de familia, de mis estudiantes, directivos, maestros de la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, pero de manera especial del Colegio Mayor Alferes Real a la gran, gran actividad de este próximo sábado 13, sábado 13, donde tendremos el Día de la Familia, donde están invitados de manera especial los abuelos y obviamente las mascotas. Me decían ayer en reunión de padres de familia del grado 11 que si podían llevar a las mascotas, claro, deben llevarla porque forma parte de la familia, es algo importante, hay bingo, hay baile, hay vibas. Tenemos a cantantes, músicos muy, muy famosos, padre de familia del Colegio Mayor Alferes Real, al gran artista King de los Santos y muchos más artistas. Va a estar Tony Díaz y otros personajes que van a encaranar este gran evento. Desfile de moda, gincana, juegos y vamos a compartir mucho, mucho con toda esa variedad de platos típicos de esta región colombiana. Oigan bien, inflables para los niños más pequeños, para los niños de preescolar, no falten, es el Día de la Familia. Oigan bien, platos, va a haber stand de ternera a la llanera, va a haber stand nada más y nada menos que de lechona, va a haber stand de bebidas, sé que van a pasarla delicioso, tamales, cantidad de comidas, variedad de comidas de todo Colombia. Tenemos un stand de gafas de realidad virtual, eso va a ser fantástico, se para con tiempo. Tu manitoon, brazalete para poder ingresar a este evento. Queremos tener más de mil y pico de personas compartiendo este Día de la Familia, que es único en la historia de nuestro amado Simán. Quiero también recordarles que hoy tengo reunión de padres de familia del grado 11 del Colegio Comercial de Palmira OTH, donde hablaremos tres temas fundamentales. La parte académica, la parte de grado y obviamente la parte de actividades frente a las pruebas de estado. Hoy mis estudiantes de la sede 1 del Colegio Comercial de Palmira OTH tienen un evento maravilloso para los estudiantes de ONCE. Quiero felicitar a mi coordinadora Samira, a mis docentes de la sede 1, a mis coordinadores Harold y Christian, al Departamento de Relaciones Públicas, porque están haciendo algo grande para el día de hoy. Los espero. A las 11 en punto empieza la entrega de cartucheras en el Colegio Comercial de Palmira OTH y mañana en el Semana. Sí quiero tirarles las orejas un poco a los padres de familia del Alferes del grado 10 y 11. La reunión fue el día de ayer lunes y no asistieron. Yo dejo claro y dejo muy en claro que hice la reunión para hablar de la parte académica, de la parte del IFES, de la parte del grado. Y la verdad que salvo cualquier responsabilidad porque es una falta de respeto por parte de los padres que no hubieran asistido al llamado del señor rector. En Los Ángeles fue todo un éxito. En Palmira sé que hoy será todo un éxito, pero ayer en el Alferes me defraudaron. Los espero mañana miércoles a las 8 en punto. Reunión extraordinaria. Si ya no van, no voy a dejar entrar a los estudiantes. Los estudiantes no pueden permitírsele que puedan ingresar cuando hay temas fundamentales que tenemos que hablar y que tocar. Ayer fue un día también maravilloso. Fue nada más y nada menos que un día ícono a nivel de la humanidad. Un día en el que se efectuó, gracias a los efectos del universo, de la naturaleza, el eclipse total de sol. Estoy seguro que lo que se avecina son cosas grandes. Nosotros tenemos que pensar, así como se habla en muchas partes del mundo, de que a lo mejor vienen cosas malas después de un eclipse, yo sí estoy convencido que vienen cosas muy buenas después de este eclipse de ayer, 8 de abril del 2014. A colocarnos las pilas, a colocarnos con toda la energía positiva del universo. Queremos manifestar de que este, a partir de ahora, se avecinan de pronto guerras, pero nosotros con la oración y vamos a hacer fuerza para que no se presente ese tipo de situaciones. Quiero dialogar el miércoles mañana con mis estudiantes de las FES, de grado 10 y 11, para hablar sobre geopolítica, que sé que les encanta hablar con el doctor. Hablemos de lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está viviendo en estos momentos Ucrania y Rusia. Miremos la situación que se está viviendo entre Ecuador y México. Hay que estar actualizados. Miremos la situación que se está viviendo entre Guchana y Venezuela. Miremos la situación que se está viviendo en el mundo entero y ojalá que no vaya a presentarse una guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, frente a la situación que se vive en el Medio Oriente. Oro cada día para que esto no se presente y me vaya a afectar a todos nosotros. Los espero el viernes. Oigan bien, el viernes son las... La inauguración de los Juegos Interclases del Comercial de Palmira OTH. ¡Bravo! Será un evento fantástico. Papás, asistan, acompáñenos. Vean a sus hijos, vean a nuestros estudiantes del alma desfilando, portando la pancarta y la camiseta del curso que representa. Y obviamente, el sábado, la gran, la gran actividad del Día de la Familia del Colegio Mayor Alferez Real. Y mañana miércoles entregamos las cartucheras del Colegio Mayor Alferez Real y el jueves en el Colegio Los Ángeles San Fernando. De verdad, hoy en el Comercial de Palmira OTH, sede número uno. Los quiero con el alma, mente muy positiva, optimismo. Vamos para adelante, somos los mejores. Ustedes que me ven son personas con energía que vale mucho y que nos irradia a cada uno de nuestros colegios. ¡Feliz día martes, 9 de abril del 2024! ¡Feliz día martes, 10 de abril del 20 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 de ab